La campeona de Australia llegó a nuestro país, Gisela Dulco, en dobles. Feliz, por supuesto, por este paso decisivo en su carrera. No, no lo esperábamos, pero fue algo muy trabajado, muy buscado, así que estamos felices. ¿Fueron unos días de vacaciones y después qué viene? No, pocos días de vacaciones. Un día para estar con mi familia y ya entrenar para la Copa Federación, que es la semana que viene. ¿Usted era una cuenta pendiente de esto que tenía que ser una meta que cumpliste? Sí, después del gran año que tuvimos el año pasado, el ganar ahora el Gran Slam, empezar así de esta forma, fue increíble y bueno, esperamos seguir así. ¿Cómo importante tiene que ver la relación con tu compañera de juego? Muy importante, somos muy muy amigas afuera de la cancha y creo que eso es lo que hace la diferencia en los momentos importantes, cuando nos toca jugar, así que muy importante para nosotras, aparte el doble de gratitud conseguir un triunfo así con una amiga tuya. ¿Se la van por el récord de Paula Suárez? No, no me puedo comparar con Paula, la verdad que estoy muy lejos de eso, pero estoy muy contenta de lo que estoy haciendo y nada, espero tener la carrera que ya tuvo. ¿Solo una pareja madura, esto recién empieza, puede haber mayores resultados? Bueno, estamos jugando juntas hace un año, acá en Australia fue un año y venimos muy bien, la verdad es que mejor imposible y esperamos seguir de la misma forma. Bueno, pensemos en las sensaciones personales, ¿no? Porque esto sin duda es histórico. Sí, sí, estoy feliz, algo que no, como dije antes, no me lo esperaba que venga tan rápido este triunfo y esperamos seguir así con estos resultados que son increíbles. ¿Vas a seguir cuando en single? ¿Vas a apostar más al doble? No, 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 eso no cambia nada, ahora los dos torneos que tengo siguientes van a ser en single nada más, ya que Flavia está compitiendo en otros torneos y ya después en Indian Wells Miami ahí retomamos el doble.